La urna, el problema fundacional de probabilidad. Tenemos una urna con dos bolas azules y tres rojas. Sacamos una bola No, un dado se pasa con una tabla que es más fácil, ya lo veremos. Dos azules y tres rojas. Sacamos una bola Miramos su color Aquí está lo gordo La volvemos a meter Ojo, cuidado. La volvemos a meter y sacamos otra Otra bola El toque de todo este problema es la volvemos a meter La volvemos a meter Calcula la probabilidad A de que salgan dos rojas B de que salgan dos azules Y C de que salgan una roja y una azul Que vamos, que son rojas y azules no porque yo quiera, sino porque son los rotuladores que tengo ¿Vale? Trato los rotuladores, pues, ni otro color Que no es que sea del Barça ni nada Entonces voy a hacer largo ¿Vale? Vamos a ver, yo tengo la urna Esta Que hemos dicho que tiene Dos bolas azules Y tres coloras Coloras es roja Para los que no hablen andaluz Que lo vayan pillando Coloras es roja Entonces ¿Cuál es la probabilidad de que te salga un azul? ¿Cuál es? ¿Cuál es la probabilidad de que te salga un azul? Tiene que salga roja Muy bien Ahora Cojo la bola La miro Y la vuelvo a meter Entonces la urna Se me queda igual Que la tenía antes A mí me gusta Dibujar la unita aquí Porque luego En el otro que vamos a hacer Se ve mucho mejor Cómo calcular la probabilidad Como veis la urna que tiene Muy fácil calcularla Muy bien Y ahora Saco otra bola Se repite Porque la urna Se queda igual que antes De que sea azul Dos de cinco Y de que sea roja Tres de cinco Y aquí De que sea azul Dos de cinco Y de que sea roja Tres de cinco ¿Vale? Entonces ¿Cuál es la probabilidad de que te salga azul? Azul Dos quinto Por dos quinto ¿Vieron? Como he dicho Que sigue las ramas Se multiplica Dos quinto Por dos quinto De que te salga Azul y roja Dos quinto Por tres quinto Dos quinto Por tres quinto De que te salga La primera roja Y la segunda azul Tres quinto Por dos quinto Y de que te salga Roja y roja Tres quinto Por tres quinto Multiplicando me queda Cuatro partido veinticinco Seis partido veinticinco Seis partido veinticinco Y nueve partido veinticinco Si os fijáis Si yo sumo Cuatro y seis Y es dieciséis Nueve veinticinco Me da uno Tiene que da uno La suma de todos Los casos posibles Me tiene que da uno ¿Vale? Entonces ¿Cuál es la probabilidad De que salgan dos rojas? Yo lo voy a poner así Roja en la primera Y roja en la segunda Pues sería Esto Nueve de veinticinco Es decir Tres quinto Por tres quinto Nueve de veinticinco De que salga Azul en la primera Uy la he liado Aquí no es roja roja Bueno He calculado roja roja Es roja roja De que salgan Las dos azules Probabilidad de que sea Azul en la primera Y azul en la segunda Sería Dos quintos por dos quintos Cuatro veinticinco Y de que salgan Roja y azul Sin importar el orden Pueden salir O azul roja O roja azul A ti te piden La probabilidad de que salgan Una roja y una azul Da igual que salgan Una primera y otra segunda Os he dicho que es La suma de los dos Y cuando son distintas ramas Se suman ¿Cómo sabe que da? Frío Y fijaros que esto también Suma veinticinco Porque son los tres casos Que puede haber Nueve cuatro trece Y doce veinticinco ¿Qué? Gracias.